Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Galtasaray, bienvenidos al infierno turco. Bien señores, llegamos, doble partido clásico contra Fenerbahce, afuera por la Superliga Turca, Sport Super League, y luego por los cuartos de final de local, un solo partido único, o sea partido único, cuarto final de local, esos dos partidos vamos a ver hoy. Estuvimos bien, empatamos 0-0 contra el Kazahir Gansap, le ganamos 3-2 al Densisport, jugando bien verdaderamente, y 3-1 al Allianz Sport, también jugando bien. Bien, hoy arranca la segunda ronda, recordemos que son 21 equipos, vamos a correr ya la fecha pasada, así que estamos ya en segunda ronda. El equipo, después de un bajón que tuvimos un poco, estamos ahí ya acomodándonos en tercer puesto, hay que seguir ganando, hay que bajar el Transsport, así que el partido contra Fenerbahce hay que ganarlo. Venía jugando igual que siempre, este 4-3-3 que terminé armando, ahora hay problemas. Peguli se me lesionó después del antiguo partido, dos meses lesionado, está con el especialista, dos meses mínimo. Así que tengo, o tengo a Klinch, que juega pierna cambiada, lo tengo a Ghul, que puede jugar también acá, pierna cambiada. Si no, lo tengo a Kem, que no es la mejor idea, o Mustafa que tampoco. Yo creo que lo voy a poner al buen Ghul, al buen Ghul que juega acá, el Kem que va a ser al banco y Tabara, otro se me sirve en el entrenamiento, 6 días no está dentro de Tabara, pero hoy no está para jugar. Así que puedo, por ser este partido, voy a ponerle a Tebo y ponerle un... no, voy a cambiar. Voy a dejarla a Thailand de pivot y va a voler Hassan en el equipo, como el recuperador. No sé si es lo mejor que puede hacer, pero yo creo que es lo mejor para este partido. Hubo fichajes, atención a esto, llegó Shanga Wimba, libre, el francés de 31 años, puede jugar de central y puede jugar como 4, necesitamos un 4 sobre todo, y lo trajimos. Y también necesitamos un central, porque tuvimos una baja de Rey Anton, se fue al Dinamo Q, queda libre en julio, la verdad. Será un sueldo un poco importante, si bien estaba jugando, preferí venderlo y hacer algo de plata, y llegó el francés. Así que ahí teníamos cubiertos, y después de alguna sesión, que no sé si lo vimos, o Ghulgan se fue de Edido, y Barajan también se fue, pero creo que no son mayores. Y tenemos algunos fichajes ya realizados para julio, el nigeriano se va a ir seguramente cedido a Nigeria, a jugar algunos partidos, hasta fin de temporada. Lines se nos va, por fin a fin de temporada, libre, a un equipo japonés, creo que es. Y tenemos algunos fichajes ya confirmados, Ugarte, ya creo que todos los conocemos, llega en julio, libre, y llega ya Ibrahim Zuley de la Juventus 2, creo que es, sino, del Tirana, perdón, que no es el Juventus 2, le haré, pero zarpado, disculpan. Llega del fútbol al banés, un media punta interesante, no está mal este muchacho, así que nada, no está acá. Ibrahim, es un media punta que yo le veo más futuro que presente, así que seguramente se haya cedido, por ahí le haya errado con el fichaje, pero bueno, ya lo tenemos. Y el resto son algunos, bien buenos libres, los quiero ver qué onda, cómo están, así que no hay ningún más fichaje, ese ya por ahora. Después no hay mucho más. Vamos a ir al partido directamente. Hay que ganar el fiel de Rache, no hay que dejar pasar la oportunidad. Recordamos que el único clásico, por ahora de la temporada, lo ganamos 2 a 1. Gol de Falcao para nosotros. En el último minuto lo ganamos con un gran pase de Dara Turán. Y el gol de ellos, si no lo recuerdo mal, lo hizo o Perotti o lo hizo el Príncipe Sosa. No lo recuerdo. Los dos argentinos justamente, el equipo, que manejan un poco los híos. Vamos a enviar el segundo, a ver si no hay presentación. Eso creo que lo sacaron, porque antes aparecía siempre, pero bueno. Arranca el partido, Merz con la 8, toca para Sosa. Sosa que abre para el 35, Zangaré, ahí es menos 1. En el Valencia, Zangaré, Zangaré, Zangaré que la recupera, la tira para adelante. Y Zangaré que la recupera para la 22. Merz, Zangaré y arrancó el para retirar más. Tenemos Derby Turco, tenemos Fenerbahce, Galatasaray, Novac. Peclas, Zangaré. En el Valencia, Muslera que la taja. Porque la vuelta de Muslera, el primer equipo, fue clave. Me da mucha más seguridad. Perotti para Peclas. En el Valencia, que la tira por arriba. Por ahora en 5 minutos, absolutamente todo. Del Fenerbahce. Lushindouma también está desionado, el central. Perotti, y por eso está jugando el francés. Hay que decirlo, algo importante. Creo que tenía 4 semanas. Deben faltar 3 para que se recupere. El monito Perotti con el centro. La saca el francés. Fener, Valencia por el costado. Zajazán que la saca muy bien. 7 minutos, Fenerbahce salió con todo a comernos. En casa de ellos. Ellos también tienen que ganar. No pueden perder los puntos. El príncipe Sosa la saca. Muslera, el córner. Tiene en contra un arco. Vamos a echarle un encendido a todos. Porque si no, se va a complicar la cosa. El monito Perotti. Muslera que la baja muy bien. Por ahora absolutamente nada. De nosotros, chicos. Todos ellos. Muslera que va a estar jugando para el imprenunciable. Recep Gull. Y no pasa nada. Tiene los 15 minutos de partido. Y aparentemente no. Aparentemente nada. Muslera, buen pase para Bellanda. Pase para Tayland. Tayland para Sarachi. Sarachi que va para adelante. Regalá a Sarachi. Bianca San. Tayland. Sarachi. Bellanda va al marroquí. Bellanda. Bellanda que la pierde fácil. Noach que tiene un pase para Zamata. Esos pases sobre los centrales. En todas las partidas que estoy jugando. Acá. Están viendo. Un off. Es imposible. No se puede hacer nada. Perotti. La saca bien marcado. Esos pases al espacio son imposibles. Mertz. Cerat. Nada, nada, nada. Menos 20 minutos. Aparentemente pasó el. No pasó nada. El lugar cambio. Es decir. Sangaré. Una 35. Va a Sangaré. Toca para Sosa. Sosa para nadie. Para Valencia, perdón. Valencia toca para Sangaré. Sangaré con el centro. La saca la defensa. Por ahora los centrales. Pero teniendo lo mejor del equipo. Tal vez a que se escapó solo Valencia. Perotti con el centro. La saca el imprenunciable. El Tigre falcado para la contra. Vamos Tigre. Juegue toda. Toda. Abría toda. Va el Tigre. Va el Tigre que siempre nos deja algo. Tigre. Mira. Sangaré que la manda al córner. Bien hecho por el Tigre. Sangaré que está jugando en toda la cancha. Así en el centro para Gertzaray. Lo va a patear Bellanda. No, fue tiro libre. Bellanda con el tiro libre. Aitán que la saca. Zamatá para la contra. Ener Valencia que la recupera. El monito Perotti. Va el monito. Lo baja la... El 25. El francés. El 35, perdón. Mapou. Hasta como costumbre. Vamos a decirle francés. Istanbul gana 2-0 su partido. Denis Plot. Alta Incesport. Le gana el Transoport. Por ahora el puntero está perdiendo puntos. Bellanda. El imprenunciable. Tiene el centro. Tiene el centro. Bellanda. Bellanda. Falcao. Arda Durán. No, que no. Ah, y al fin llegamos a una clara. Pero creo que definimos mal. Bellanda no está jugando bien todavía en ningún partido. Y viendo que hacerlo con el muchacho. Porque se le vense el contrato en julio. Y por ahora no está haciendo ningún mérito para que lo renueve. Zamata. Se anticipa a los centrales. La tira por arriba. Es más peligroso para Zamata. De ellos. Perotti. Luis Gustavo, el brasilero. Mertz. Mertz. ¿Qué hace Mertz? Tiene el Valencia. Que no se dé vuelta. Patea. Uy, cómo zafamos. No están cascoteando el rancho. Partido complicadísimo. Chatea un 11. Creo que en el Fenerbahce merece ir ganando ampliamente el partido. 44. Seguramente en el entretiempo se tengan cambios. Sarachi. Tailand. Sarachi. Bellanda. Hacen. Tailand. Hacen. Sarachi. Eh, Tailand, perdón. Marcao. Tranquilo, Marcao. Vergara. Sarachi. Arda. Barda para adelante. Bellanda. Bellanda para Tailand. Tailand para Sarachi. Arda Turán. Ah, ya uno. Ya veo la contra. Esto ya veo que es gol de ellos. Ya siento el gol del Fenerbahce en la contra. Era una buena jugada. Que penosamente no pasó más. Perotti para Valencia. Bainer-Valencia como extremo. Tailand. Bainer para Sangaré. Sangaré con el centro. Bainer que la ataja muy bien. 46 minutos. Y termina el primer tiempo, señores. Final del primer tiempo entre Fenerbahce y Galatasaray. Vamos a ir al vestuario. Vamos a ir afuera. Estoy furioso. Estoy furioso. Estamos poniendo todo en el. La verdad estoy muy furioso. Era el momento de la. De la botellita, pero no. Pero bueno. Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a cambiar el medio. Va a pasar Tailand de Pioto en defensa. Va a pasar Etebo. Todo terreno. Hazar afuera. Y ando con un 4-1. 4-1 rabioso. El tema que acá no tengo ninguno. Clean it. Clean it puede ir por acá. Y si. Vamos a ver por el clean it acá. Por ahí podríamos jugar así. Sí, voy a jugar así. Mira, juego con. Bellanda de adelantado. Y el tigre de extremo. Ver que onda. Como funciona esto. Porque la verdad. Están siendo muy superiores. Y no siento que podamos ir a pelear el partido. No siento que la podamos ir a pelear. Así que. Afuera Hassan. Y adentro el buen Etebo. Sosa. Luis Gustavo. Novak. Perotti. Novak. Mapuche la saca. Mertz. Ener Valencia queda para adelante. Ener para Sangaré. Sangaré por el lado derecho. Ener Valencia. Sangaré tiene el centro. Perotti la saca a la defensa. Novak. Novak va. Toca para Sosa. Perotti quiere pegar a la mano de Mulera. Vamos a ver un enfoque. Voy a dejar positivo. Pero medio mentiroso positivo. La verdad. Vamos a ver cómo funciona esto. Pata el Transsport. Su partido. Novak. Perotti. Novak. Luis Gustavo. Bien. Falcao. Pedale. Ay. Falcao. Buena recuperación de Bellanda. Que estamos criticando. Lástima al Tigre. Que le pido mal. Dijimos que el Transsport ya empata su partido. Así que no está perdiendo puntos. También está atento al Silasport. Pero bueno. Importa más que nada el partido de nosotros. Por si no ganamos. Siempre es lo mismo. Nosotros podemos tener el mejor partido. Pero si el equipo no ayuda. Nada. Yo creo que el Babel. Taylan. Pégale Taylan. ¿Qué le impronuncia? Ay. Impronunciable. ¿Qué hizo? Creo que la definición claramente hoy no está siendo nuestro fuerte. A no sé qué está haciendo. Hoy podemos hacer un partido muy malo. Nefasto. Pero en su tiempo no termino. Todavía faltan 15 minutos. Pero al menos pudimos aguantarlo. Pero va a entrar Diagné. Diariete. No. Diagné por ahí no. Diagné se queda. Va a entrar Diagné por el Tigre. Ahí con un 4-4-2. Y va a entrar. Humut Meras por Sarachi. Que siempre se me cansa. Y ahí matamos los 5 cambios que teníamos. 80. 81. 82. 83. 84. Cuando pasa la moto. Como siempre. Ahora que estoy grabando. Ahora que pasan. 87. Altai. Y Serant. Altai. Humut Meras. Diagné. El Tigre. Etebo. Diagné. Tayland. Abre para Ryan Babel. Entra el Ryan Babel. Corner. Corner para nosotros. Por ahí la última jugada del partido. ¿Quién le pega? Le pega el número 3. Le pega el imprenunciable. El imprenunciable. La saca rápido Sinan. Tayland con el rebote. Corre Tayland. Bien Tayland. Samanta que la recupera. Y la manda al lateral. Lateral para nosotros. Y lo va a hacer. Humut Meras. Que es un gol en el primer partido. Atentos. Ryan Babel. Meras. Marcado. Tayland. Va Tayland. Marcado. Etebo. Diagné. Clinch. Babel. Gol. 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 Ryan Babel. Sí señor. Yo dije Ryan Babel. Entra y aparece en los partidos importantes. Ryan Babel. Que no. Perdona. Sí señor. Gol del Galatasaray. Etebo. Etebo. Diagné. Diagné para Clinch. Gran pase para Babel. Quede zurda. La pone contra un palo. Silencio en la cancha. El Fenerbahce. Galatasaray gana. Fenerbahce cero. Galatasaray uno. Samatá. Sí sí. La cata. José Mulera. Señores. La figura del partido. El arquero uruguayo. Casi me tenía que quedar callado. Perotti con el centro. La saca Marcado. Falcao para el rebote. No se juega más el partido de chicos. Enfocados. Autos. Lateral para nosotros. 93. 94. Última jugada. Aner. El imprenunciable. La saca para arriba. Diagné. El tigre. Falcao muy bien esa dupla de arriba. Se entendieron cuánto era bien. Etebo. Taylan. El tigre Falcao. El tigre Falcao que vendía humo. Taylan. 94. 14. Terminalo juez. 94. Mapo. Terminalo. Punto más que el jugar. Tangarek la juega larga. Sinan. Ya está terminando el partido. Centro para Cissé. Mulera que la ataja. Y termina el partido. Señores. Galatasaray se lleva. Tres puntos de oro. Lleva tres puntos. En el clásico. Galatasaray gana el primer. Vivo del. Vivo del primer partido. Lo tenemos para nosotros. Esto viene a prueba. Según no lo conoce. Después me dice qué onda. Pero nos llevamos los tres puntos. Y nos ponemos a cuatro puntos del puntero. Finalmatch sigue noveno. Y nada. Gente. Gracias por todo. Vamos a jugar contra el Alcangaru. Por cuenta nuestra. Y vamos a volver para el partido de copa. Es el momento para que se suscriban. Y den un buen like. Un buen me gusta. Que les llevo un montón. Juego el partido contra el Ankara. Y volvemos. Bien chicos. Llegamos al partido con Fenerbahce. Empatamos. Penosamente contra el Ankara. Y ahora estamos contra el Fenerbahce. Justamente otra vez. Los cuartos de final. En Liga. Estamos a cuatro. El Transoport. Estamos bien. Estamos vivos. Hoy toca contra el Fenerbahce. Vamos a jugar un 4-4. Los dos directamente. El partido anterior lo pasamos muy mal. Babel entra. El otro al gol. Recep sigue. Entra Yagne. Thailand y Villanda. El tan del medio. Changa Winga. El imprenunciable. Tabara no está para jugar todavía. Lushin Dama tampoco. Así que no queda otra que así. Vamos a enviar. Jugamos de local. Es del tercer y último clásico de la temporada. Jugamos dos por liga. Los dos los ganamos. Así que nada. Tercero y último. Ojalá que Ryan Babel se ilumine. Está viendo las estadísticas de Babel. Y había metido en 10 partidos una asistencia. Nada más. Eso es lo que ha hecho Babel. Pero bueno. Justo en el partido más importante. Marcó. Jugamos con nieve. Atento. Ojo al tejo. Mapou. El imprenunciable. Villanda. Villanda que la regala. Lemos, Sosa, Merd. Y arranca el partido más. Galtasray y Fenerbahce en el infierno. Turco. Vamos a dejar de ver últimos resultados. Acá no influye mucho. Es Copa. Último partido. Recuerden. Cuarto de final. El ganador se emite en semifinales. El perdedor la va a tener que ver por televisión. Esperemos que nosotros sigamos el ganador. No vi si hay alargue. No vi si hay nada. Confío con los 90 minutos. Lo liquidamos. Le tengo fe. Mira. Arranca el partido. 22 minutos. No pasa nada. Vemos que tuvo más disparos en el Fenerbahce. Pero no matan nada. Así que esperemos que no sean disparos muy complicados. 11 corners para el Fenerbahce. Muchísimos. A ver. Altai. Juega largo. Pecas que la baja. No. Marcado que la recupera. Ryan Babbel. Pecas. Marcado. Perdón. Bellanda. Bellanda. Diakne. Toca para el Tigre. El Tigre que toca. Diakne hace el gol. Gol de Diakne. Señores. Sí, señor. May Bayer. Diakne. Que marca el 1-0 para el Gareth Saray. Primera jugada que nos muestra. No se ve un carajo en la pelota. Diakne para el Tigre. El Tigre que frotó la lámpara. Buen pase para Diakne. Que es de derecha. Para el primer palo. Se puso de rodillas el arquero. Gareth Saray 1. Fenerbahce 0. Sí, señores. Gana el Gareth Saray. 42 minutos. 43. 44. 45. Termina el primer tiempo. Bien conformes. Un partido aburrido. Si de vuelta me conformo. Sin situaciones. Saca 1 para hacer un segundo gol. Y listo. Me conformo. Sosa para Valencia. Valencia que va por la derecha. De ataque. Ryan Babbel. Bien bajando. Ryan Babbel no está jugando en su posición natural. Claramente. En ese extremo. Va. Delantero en realidad. La vida real hace mucho que no juega como extremo. Pero bueno. Acá juega como extremo. Acá se labura. Ryan Babbel. Justamente queda para adelante. ¿Qué es lo mejor que hace? Para Ryan. Lárgala a Ryan. Lárgala a Ryan. Babbel que llega al fondo. Tira al centro. Sosa que es el centro. Es el clavador. Gol. Para Escobilota. Pero fue gol de Diego. En esta serie señores. Bellanda. El criticado por el DT. Marca el segundo gol del partido. Jugadón de Ryan Babbel. Que acá pensé que la perdía. Pero no. Pero pasó tranquilamente. Tira al centro. Rebote. Y Bellanda de Zurda. En la segunda. ¿Qué tenemos a puerta? Segunda. Que el equipo no perdona. Galzara. Hay dos. BNRBH 0. Seguimos en el infierno. En Turquía. En Estambul. Nos metemos en semifinales. Estamos sacando al clásico. Nos falta mucho. Cantar Klinic acá. Por la derecha. No sé si hay tres o dos cambios. Pero bueno. Vamos a ver. Bellanda. Creo que está lesionado. No tiene que cambiarlo. Está muy cansado. Cantar Echiki. Para cuántos cambios han acabado. Ponele. Son muchos cambios. Sé que no hay problema. Son los cinco cambios acá. Así que no hay problema. No sé ni qué toqué. Así que lo voy a cancelar. Sí. Cancelar los cambios. Y los ponemos de vuelta. Acá va por Bellanda. Y el pivot. El pivot me da miedo. Creo que Peter sería lo mejor. Si hay Peter. Entre el buen Peter. Está cedido en el equipo. Hay que ver si podemos renovarlo. Por la temporada que viene. Yo no creo. Por un tema de que es extranjero. Ya que lleva Ugarte. Que es un extranjero. Así que hay que ver qué onda con eso. Acá va que entró. Tira el centro. La saca a la defensa. Sosa que agarra el rebote. Va el Principito Sosa. Creo que es el mejor jugador de ellos en los dos partidos. El Príncipe. Que toca para atrás para Caner. Y Caner. Que bien falcao. Viene el Tigre recuperando en el medio. Va el colombiano. Va el Tigre. Pega el Tigre. Ay Tigre. Pero un ganazo. Te lo merecías. Te lo merecías Tigre. Te lo merecías. Así lo voy a hacer de vuelta a vacunar. Vamos a ver un cambio que nos queda. Va a entrar Umut por Sarachi. Y va a entrar Arda por el buen. Como intervío inverso. Arda por Ryan. Cuando juega la moto de fondo. Sí señores. Seventi ocho. Seventi nueve. Ochenta. Va a ser rápido el tiempo. Tolga. Tolga que la juega para el Príncipe. El Príncipe no. Mertz. Mertz para el Príncipe. Kutkas. Mertz. Recupera la defensa. Gokhan con el rebote. El Príncipe. Mertz. El Príncipe. Sissé. Mertz. El Príncipe. Sissé. Gol. Sissé que había tenido un increíble en el primer partido. El partido ligero. Pero ahora no. Perdona. Muy buen gol. Creo que el grito se ha salido. El Impronunciable. Falcao. Oda que lo baja. Centro. Diagne. Gol. Sí señor. Doblete. Diagne. Mario Aguié. Diagne. Marca. Un tercer gol en la temporada. Segundo en el partido. El Impronunciable. Falcao. El Impronunciable. Tira el centro. Y Diagne de cabeza. Que no perdona. 3 a 1 para el Gala. Señores. El Gala quiere meterse en seis finales. Quiere liquidar el partido. Ganar 3 a 1. Creo que las únicas tres que en un tronco fueron tres goles. Pero bueno. Ganar 3 a 3. Ganar H1. Va a terminar el partido en Estambul. Final del partido señores. Nos metemos en las semifinales. Un buen pase a semifinales diría yo. Y estamos en semifinales de Copa Turquía. No sé contra quién nos toca la verdad en Turquía. Vamos a elogiar a Diagne. Vamos a avanzar un toquecito. No sé ni cuándo me dicen. Cuando aquí me toca. A ver. A ver qué es este Copa Turquía. Cuándo juegan en otro partido. Ya que estamos. Acá. Reglas. Equipos. No. Fases. Gan fases. En cuartos. Esto no sé cuándo juegan. Así que. Vamos a dar un toquecito más. Quería jugar hoy. No sé cuándo juegan la verdad. Pero bueno. Vamos a cortar hoy por acá. Creo que está ya. Bastante largo. Acá. En semifinal tenemos adelante. Falta bastante. Así que vamos a cortar. Por acá. No vamos a seguir más. El próximo video seguramente sea Besiktas. Y sea la semifinal de la Copa Turquía. Vamos a lanzar todo esto por nuestra cuenta. Y nos tocaría. Directamente. Vamos a ver el partido con Besiktas. Y el partido contra la tenis final. Quizás. Que veamos el partido con Sivasport. Si el Sivasport no se cae. Yo creo que no se va a caer. Capaz que también lo vemos. Pero bueno. Vamos a ir viendo. Siento Sivasport. O hagamos un resumen de estos cinco partidos. Vamos a ver qué hacemos. Pero por acá. Van a ser estos partidos. Seguramente. Estos tres. Van a ser uno por mi cuenta. Enough. Después de alguno de estos. Vamos a ver. Y mucho más gente. Gracias por pasarse. Gracias por el apoyo. Vamos a intentar que sea la serie. Esta un día de la Tazeray. Un día. Ecuador. Un día, un día, un día. Gracias por pasarse. Suscripciones. Likes y comentarios. Actúan un montón al crecer. Siganme en Twitch. Estamos cuando compañeros. Casi todos los días. Twitter e Instagram. Para seguirme. Y saber cuándo subo videos. Si quieren hacerme preguntas. Pueden salir por ahí. Y también. Siganme en nuestro Twitter. En Falopafm. Proyecto tenemos con amigos. Nos estamos divirtiendo. Pasamos cosas. De fútbol no convencional. Relacionadas. Siempre con el fútbol manager. Así que nada chicos. Gracias por todo. Y nos vemos la próxima. Con un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.